Darles un mensaje a los habitantes de Atracomulco, un mensaje a ellos, a los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona. Decirles que los quiero mucho, que les agradezco mucho por su iniciativa. Son mis amigos del alma, como millones de mexicanos. Que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre. Ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua. Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiese sido convencidos. Como no me consultaron, ellos se hicieron o mandaron a hacer esta estatua que derribaron. Lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso. Porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad. Estoy muy, 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 muy seguro de lo que estamos haciendo. Me siento muy contento, soy muy feliz. Y todos los días me confieso con el tribunal de mi conciencia. Y me siento muy satisfecho de tenerle amor al pueblo. Y que dejemos a la gente, que la gente tenga su criterio sobre lo que ha representado y seguirá representando mi gobierno. Entonces, ¿para qué quiero las estatus? Además de las estatus, solo muy pocas son respetadas.